¿Qué? Estoy en el suelo, que no manda butaca. ¿Y eso? Que mi madre estaba en virus válida y me queda que se suena en serio. Espera aquí, espera aquí, es que de verdad... Hemos comprado entrada, una de virus válida y la otra pa' mí. ¿Tu madre qué le pasa? Mira, que está cojita y que tiene un brazo robótico. Cuidado con el brazo robótico. ¡Eh, eh, eh! ¡No se me cae la mama! ¡No se te cae la mama! ¡Tanquilo, co! ¡Se te cae la mama! Pues si te cae a lo mejor, se levanta mejor de lo que está, ¡lo mejor! Aquí me habéis colado entrada que no es. Porque hay una persona con cosas que... ¿Quién ha cogido las entradas? Mi madre llevaba tres años enferma y llevaba deseando verte desde que te dio por primera vez en TikTok. Y entonces se lo regalaba. ¿Cuánto tienes de discapacidad? 73%. ¿Dónde está el carnet de mi rubalía? ¡Feloso! ¡La monedero! Vete a por el carnet que no me lo creo. ¡Dame! ¡Qué hijoputa! No, no, tranquilo. Te quieres librar de él en verano, ¿verdad? Venga, para verano, ¿qué quieres? Yo es que ya tengo trabajo de verano también. ¿Cuál es? Soy camarero. Camarero. Sí, 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 lo he entendido, coño. Estás a medio hacer todavía y tú lo que necesitas es lo que necesitas. De rodillas. No, de rodillas. De rodillas. A ver si te perdono. De rodillas. No, no, quieto. Ponte aquí los brazos. Bueno, María Jesús. ¿Eh? ¿Te preocupas por las rodillas de este, no? Porque tú sabes lo que es estar de rodillas, ¿eh? Eso es. ¿Quieres un poquico? Pero si tú tienes con eso pa' todo el año, no me jodas. ¿Qué diréis? ¿Qué botre ya? Se está pasando a la vejiga de tu novia. Uno que me dice, ¿qué pasa, máquina? Esta tarde nos vemos por Albacete. Si te parece bien, te presento a mi madre. Está soltera y dice que está enamorada de ti. Espero que por lo menos te la folle. Un saludo. Crack. ¿Quién es el lechón este? Entonces. Ahora ya hay dos capullos juntos. Yo por el momento no me folle. A nadie del público. Y esta va a ser la primera. No, 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 no. ¡Samu! Tranquilo, César. Tranquilo. Si en la policía te llaman por un número, ¿qué más te da el nombre? ¿Tú eres policía? Sí. Los tres. Los tres, sí. Siempre hay alguno que se cuela en la oposición. De tres hay uno y ha sido tú. ¿Eh? Es policía local. Es que es súper. Es policía local. ¿Y tú? Es policía. También. ¿Qué soy la misma mierda, ¿no es? Sí. Sí, señor. Yo no soy policía. Que sí, borracha. Que sí, que sí, borracha. Es que de verdad. Espero que haya venido el patrulla porque si no van a hacer un control seguro. ¿Tú? ¿Tú qué dices? Esperabas que sacadas a Glovego. Que esperabas que sacase a Roberto. Claro, pero es que Roberto no se lo merece. Y este sí. A este sí. ¿Eh? A que sí. Claro. Porque la gente que sube aquí al escenario se rehabilita. Y este tío puede llegar el lunes con una escopeta y mara a cuatro vecinos. Yo prefiero que se suelte aquí y lo liberamos. ¿Cómo te llamas tú? Raúl Raúl. Raúl Raúl. Eso es, eso es. ¿Por qué lo dice dos veces? Porque está acostumbrado a que la primera no le escuche nadie. ¿Sabes? No, de Valladolid. ¡Viva Valladolid, coño! Mira, tres que hay ahí. ¿Eh? Tres locos. Tres locos como tú. Seis, seis. Eso es. ¿Hacéis así en Valladolid al saludar? No. Sois más de así, ¿verdad? Raúl Raúl. 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 Raúl 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 Raú ¿Ves? ¿Ves? Solo hay que apretar un poquito. ¿Tú sabes hacer algo? Canto o bailo, tío. O sea, es que sois los trotatartamudos. O sea...